Hola, soy Ulises y esto es Ponte, sección dedicada para hombres en Recibiente Colectivo. Último video del año, de este año 2021. Un año que ha estado lleno de retos, de cambios, de cosas muy positivas, cosas no tan agradables. Pero eso sí, muchos, muchos, harto retiarto aprendizaje. Como es el último video del año, quisiera aprovechar para agradecer a todas, a todos, a todes, quienes han estado presentes de una u otra manera. Gracias Elena, gracias a Wendy, quienes me invitaron y han confiado en mí para llevar a cabo esta sección. Gracias a Rodrigo, Marcela, Enrique, Jay, quienes han estado mucho más presentes con sus comentarios, sus preguntas, aclaraciones. Les mando un enorme abrazo. Y sobre todo también quisiera agradecerles porque hablar de masculinidades no es fácil. Incluso desde el nombre del tema, hay debates donde dicen que no es correcto decir masculinidades, nuevas masculinidades, masculinidades disidentes. Es un tema relativamente nuevo y por lo tanto todavía hay mucho que aprender, mucho que discutir. Es un tema que además es desafiante. Cuando uno habla de estas cosas o cuando se habla de estas cosas, pues es inevitable tocar temas familiares, traumas, cosas muy personales, costumbres, arraigos, dolores añejos, autocrítica. Honestamente no encuentro o no creo tener una respuesta o una manera correcta de abordar los temas. Pero sí creo que es necesario hablarlos y sacarlos a la luz, aunque sea incómodo, aunque sea doloroso. Porque todas esas costumbres arraigadas en realidad nos han hecho mucho daño a todos, a todas, a todes. Y sí creo que es posible vivir de otra manera. Quizá no haya una forma correcta de vivir, pero es importante que exploremos diferentes posibilidades de coexistencia, de convivencia. Y esto es una exploración, es un proceso incierto donde uno se equivoca, rectifica, corrige, encuentra. Seguramente quienes vengan después ya se encontrarán con un camino más o menos recorrido. Por eso es que también es tan valioso para mí quienes han participado y nos han acompañado en este viaje. Sí, incluso tú que luego ves los videos y no le das like ni haces nada, pero los ves. Y tampoco sé que esté pasando por tu cabeza. Bueno, a todas, a todos, a todos quienes han sido cómplices de esta sección, pontea. Teo, en Resiliente Colectivo, muchas gracias. Espero que tengas un excelente 2022, igual lleno de aprendizajes. Ya sabes, comenta, dale like, comparte, pues todo lo que quieras que sigamos trabajando. Incluso, ¿qué quieres que mejoremos de la sección? Formatos, se aceptan sugerencias, ¿eh? Porque el próximo año venimos renovados. Muchas gracias por ver este video. Muchas gracias por tus comentarios, tus likes, etc. Nos vemos el próximo año. Chao.